El principal reto es fiscal y tiene que ver con esta combinación compleja entre el tema fiscal y la deuda externa que el país tiene que atender. Yo esperaría que esto quede ya adelantado en esta última fase del gobierno. Hay acuerdos políticos que podrían permitir, al menos la aprobación en primer debate de los proyectos de ley sobre fiscalidad que están pendientes. Pero sobre todo lo demás, una perspectiva de mucha estabilidad económica. Estamos con una economía que crece en un promedio del 4% al año. Tenemos un muy buen posicionamiento en la exportación de servicios, un turismo que está creciendo, la pobreza se ha reducido, se ha reducido el desempleo. Entonces creo que el nuevo gobierno debe continuar desarrollando estas políticas que le den a Costa Rica tranquilidad y a los inversionistas que llegan en un significativo número al país. Ha crecido la inversión extranjera directa entre un 9 y un 14% durante estos últimos años. La posibilidad de seguir produciendo en beneficio de nuestra gente.